Música Vendrá el tanijo poniendo todo al revés en este mundo loco Lleno de porno, de golo y estrés Así que mira bien por donde estás caminando Miles de alcahuetas en los balcones te están vigilando Yo ando dando vueltas por un mantro Entre copas siempre un brindis y aplausos cuando estoy rimando No sé si tú me entiendes, agrande las pequeñas cosas Y verás como no es tanto de lo que dependes Hombre, abre tu mente y escucha que respondes Pregúntate el por qué, no sigas con la corriente Me gusta lo salvaje, lo picante y lo caliente El sexo arde, mantengo la noche en suspense Mis calles han cambiado de sentido y desde entonces Siento que actúo diferente Orden, solo estamos buscando orden Lo has percibido, aquí las barreras se rompen Los edificios taparon el horizonte Cogeré el primer vuelo que ve y me iré sin saber a dónde La verdad siempre se esconde y nos confunden Pero todo se descubre, cambiaremos las costumbres Solo si quieres te regalo lo mejor de mí Tengo el propósito de empezar a saber a vivir Disfruto tardes a la orilla del Guadalquivir Lo sabes, no tenemos nada que decir Pequeñas cosas me hacen diferente Sobrevivo deslizo en el alma de la gente Caminando, disfrutando en vivo Oh, pateando mi puto destino Y aquí sale el sol, y aquí sale el sol, y aquí sale el sol Escucha el barrio unido Y aquí sale el sol, y aquí sale el sol Loco, pateando mi propio destino Lo siento, sigo aquí bien por el momento Con el ritmo a solas a dos metros del cemento Mamá me tacha de malo por la mierda que fomento Por no dar un palo, estoy jodiendo en el convento Que corra el viento Entre los míos y tus colegas, 080 alineado Para otra puta entrega Que beban hasta que queden cascaos Que la droga en sí se niega por calentar al tingla Preparados para la dosis de esta psicosis De este puto rap de barrio, antinarcosis Antitontos estancados que no cuidan la boca Los dientes están muy caros, hermano, cuida tu boca 080, cuatro notas, 15 gramos de rama En la esquina, 24 horas, 7 días a la semana Envejeciendo el rostro con mi hermano Joaquí Cala Bebiendo un mosto, fumando costo y Yo sigo haciendo pinta en la esquina Mirando de reojo, los puretas me dan mala espina Aguantando el clima, haciendo hits como este misil Guardo una china por si jode la guardia civil En fin, tampoco light como Stephen King Esto es telekinesia, lo carry wild, imbécil ¿Qué exigís? ¿Y por qué seguís aquí? No vamos a dejar dormir, copia, no vais a dormir Pequeñas cosas me hacen diferente Sobrevivo, deslizo en el alma de la gente Oh, caminando, disfrutando en vivo Oh, pateando mi puto destino Y aquí sale el sol, y aquí sale el sol, y aquí sale el sol Escucha el barrio unido Y aquí sale el sol, y aquí sale el sol Pateando mi puto loco, pateando mi propio destino Ok, ok, pateando mi propio destino En el micro estuvo, Joaquí Cala, Alex Roby Y Alberto el chef, ok, suena el nombre Pino Montano Triana Escucha ¡Va! 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 ¡Va!